¡Muchas gracias! 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 en el que se adquirir en taller también tuve la suerte de tocar esta canción ante estoy pensando Miguel sube a cantarla conmigo si te la sabes animamos al director del centro sefra de Israel no lo teníamos preparado siéntate donde la pista lo que también fue interesante es que en el momento de dar la mano al rey se llama usted que es diplomático si no digo dar la mano dar la mano saludar saludar bueno en el momento de saludar al rey se mostró muy interesado en el instrumento que había visto la zona pero que como persona curiosa quería saber más de él y le dice si me permite señor al final de la recepción pues le voy a buscar o me viene a buscar y se le explico el instrumento y al final de la recepción me llamaron estuvimos sentados un buen rato tocando la zanfona estuvo viendo como funcionaba y un momento dado le dije su majestad me parece tocarlo usted y dice yo voy a saber seguro que si bueno y tuve este instrumento una tarde de verano así por la morería quieres subir a cantarla con nosotros La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Acércate, acércate al violado, te oiré la voz. Acércate, acércate al violado, te oiré la voz. Él me dejó esperando sin tener niña. ¡Aplausos! Aplausos. Acércate, acércate al violado, te oiré la voz. Aplausos. Aplausos. Tan deprisa, yo creo que para que el sentido fuera más de la música. Pescado frito. Pescado frito, venga ya con. Pescado frito, ande lo frío en la sartén del más alto. Ajá, que sartén que tiene un más alto. Y se la calientó el señor. Luego sigue con el forno y luego con el cenar, con el huerto. Pescado frito, venga ya con. Pescado frito, ande lo frío en la sartén del más alto. Ay, que sartén que tiene más alto. ¿Quién se la calientó el señor? 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 Pescado frito, y luego marcha, y luego la calientó el señor. Cub과flanztor, con el calor de la sartén del alzado. Ajá, que sartén que tiene un buenulencito en su bar undán de losator out de la sartén del más sharp. O la calienta hermosa, y luego con el ritmo. El Señor lloró El Señor lloró El Señor lloró El Señor lloró